Explotan contra Gustavo Bolívar por no tener experiencia ni estudios para dirigir el DPS, le recuerdan sus críticas en el pasado. Al ex senador le sacaron a renunciar varios mensajes con los que en el pasado cuestionaba nombramientos parecidos al suyo. El pasado viernes se conoció que el ex senador Gustavo Bolívar, uno de los políticos más fieles al presidente Gustavo Petro, asumirá como director del Departamento de Prosperidad Social DPS, entidad que maneja una gran cantidad de dinero y que hasta hace unos días dirigía Laura Sarabia, una de las mujeres más poderosas del gobierno. El ex congresista llegará a uno de los cargos de mayor burocracia y presupuesto en todo el país, un área desde la que se manejan todos los proyectos en materia social para municipios y apartamentos. De esta manera, nuevamente estará al lado de Petro, con quien ha construido su carrera política y una gran amistad, por lo que es uno de sus principales defensores. Bolívar estará al frente del DPS después de que fuera derrotado por Carlos Fernando Galán en las elecciones a la alcaldía de Bogotá, para lo cual en su momento renunció al Senado de la República, ya que su objetivo era ayudarle al jefe de estado colombiano siendo la máxima cabeza del distrito. Algo que finalmente no sucedió. Las críticas a Gustavo Bolívar La noticia ha caído como un balde de agua fría para los colombianos puesto que se dio de un momento a otro y ni siquiera en días anteriores se habló de esta posibilidad. Además, la llegada del excongresista ha sido fuertemente criticada a través de redes sociales y le sacaron a relucir la poca experiencia y estudios que tiene para estar al frente de una de las entidades más importantes en el país. Hay gente que ha dedicado años a su formación académica y que hace profesional en el sector público, que lleva años esperando una oportunidad, pero llega Gustavo Petro y nombra a Gustavo Bolívar en el DNP, que no tiene ni siquiera una carrera universitaria terminada, escribió un usuario. Juan José Lapori, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, también opinó sobre el tema. Gustavo Bolívar llega a dirigir el DPS, siendo un simple bachiller, sin estudios. Su único mérito fue escribir novelas de narcos y cargarle el maletín a Petro en el Senado. Pese a que Bolívar tiene una amplia experiencia en el sector público y privado, a la fecha no cuenta con estudios académicos, es decir, únicamente es bachiller académico. Esto nunca lo ha ocultado el integrante del Pacto Histórico, ya que en varias oportunidades ha manifestado que estudió varios semestres de comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana, pero no los terminó. ¿Les recuerdan sus trinos? Por otra parte, otros usuarios le sacaron a relucir sus trinos del pasado en su cuenta de X, antes Twitter, publicaciones en las que criticaba con dureza los nombramientos que hacían gobiernos anteriores. En los mensajes, Bolívar cuestionaba que muchas personas eran designadas en importantes cargos, pese a que no tenían la preparación y los estudios suficientes, algo que ahora le pasa factura. A un joven no le confían la bicicleta de mensajero sin ser bachiller, al congresista le confían las leyes de un país sin tener primaria. Y Colombia es el único país de América que no exige título bachiller a sus congresistas, es una vergüenza encomendar las leyes a ignorantes. Fueron algunos mensajes que el exsenador había escrito. Siempre hay un trino, o si no, que lo diga el bachiller Gustavo Bolívar, nuevo director del DPS del Gobierno del Cambio, escribió el partido Cambio Radical. No obstante, también hubo quienes defendieron que el ex congresista llegue a esta importante entidad, pues lo consideran una persona transparente que trabajará por el bien del país.